Bienvenidos a la unidad diáctica 2 necesidades y tendencias del transporte que va a aprender analizar las necesidades y tendencias nacionales e internacionales del sector transporte a través de los siguientes elementos de competencia reconocer los momentos claves en la evolución del transporte identificar los cambios más significativos en el mejoramiento del desempeño del sector transporte analizar la importancia de la asociación con agremiaciones en el sector transporte determinar las tendencias y retos futuros en el transporte de carga y pasajeros reconocer la infraestructura y redes de transporte en colombia en cuanto a su importancia y dificultades como lo va a aprender a través de actividades de enseñanza aprendizaje evaluación que son confrontando mi saber identificando necesidades y tendencias del sector transporte reconociendo lo aprendido cada una de ellas contiene unas tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas la presente unidad diáctica denominada necesidades y tendencias del transporte pretende que usted identifique los cambios que se han presentado en el sector transporte teniendo como punto de partida la historia del transporte cuál ha sido su evolución desde sus principios años hasta el presente siglo donde se mostrará cuál es su situación actual en cuanto a dificultades e infraestructura logística que se tiene en el país después de conocer la situación actual del transporte se realizará una aproximación acerca de las tendencias de este sector en un futuro para analizar las necesidades del sector transporte se debe tener en cuenta la importancia de la asociatividad y cuáles son las agremiaciones que existen en el país y como éstas aportan al crecimiento y desarrollo de este sector clave para el desarrollo de la región y el país para ello se ha planificado la actividad de enseñanza aprendizaje evaluación identificando necesidades y tendencias del sector transporte mediante la cual se busca que adquiera una postura crítica sobre el compromiso que debería tener un tecnólogo en transporte teniendo en cuenta la realidad del sector